y bueno pues aquí andamos mis amigos y mis amigas queriéndoles compartir este otro nuevo vídeo vamos acá en la parte del arroyo el día de hoy venimos con mi papá porque vamos a le voy a ayudar a plantar unas palmas unas palmeras de coco que se trajo de colima de armería las consiguió por fin después de me está diciendo de siete años como de siete años que las quería ya por fin ya se las compró las consiguió y ya las tiene y ahora las vamos a poner los vamos a andar aquí plantando ahorita les vamos a mostrar ahí se cumplió el gustito y pues bueno pues ahorita que andamos aquí en esta tarde aprovechando ahorita la fresca porque pues ahora el calor no hace uno nada luego salimos cansados del trabajo y así pues no no sé no se hace verdad pero bueno aquí estamos ya ahorita les voy a mostrar dónde es donde las vamos a andar plantando y ya aquí con el puesto donde vamos a donde vamos a acomodarlas y pues bueno aprovechar en este vídeo mandarle un saludito por ahí al amigo gerardo y a todos ustedes todos ustedes por allá el viejón y sus aventuras don chor y guzmán los hijos por ahí también carmen guzmán gracias gracias por saludarnos también por ahí en sus vídeos y pues es un gusto poder compartirles aquí también vídeo verdad y saludos muchas gracias por el apoyo también un saludito para todos ustedes y pues vamos a darle con ganas vamos aquí ahorita donde vamos a andar plantando aquí las las palmas ahorita para que miren les voy a mostrar y aquí yo creo que será bueno así ya con ese o le ponemos un poquito más agua a los otros le vamos a bajar poquito porque agarra más agua y ahorita le vamos a ir echando agua porque está muy duro ya lo intentamos está muy duro ahorita les vamos a ir compartiendo aquí piensas de este lado piensas aquí así en renglera porque si piensas como así al hilo aquí por eso pero piensas pues así hacia el hilo para abajo no están bien ahí todas ahí a ver con los cuantos metros quieres ponerlas 5 o 4 unos 4 o 5 está bien pues ahí los ponemos ahí quedan bien con chanclas deja que agarras una espina ahorita le damos una buena y los otros para allá para abajo los otros para allá para abajo las otras para allá hasta donde por eso pero hasta donde aquí hasta los nopales acá aquí es aquí así a dirección del lance yo creo más o menos le damos los pasos y ahí de la 10 metros de aquí ahí no son las compartimos en el tramo aquí lo que den 3 y medio 4 pero no que tenías todas las herramientas de acabacados aquí está aquí está a ver para marcar para los que vayan a ocupar a ver que traes sal le dijeron que le pusiera sal o a traes otro ya está bien un mil kilo de sal ahorita vamos a ver como los vamos a plantar como dieron las instrucciones la que quieras la que la que si la que se tenga mejor a ver si cae a ver no así está bien un tramo metro y es más o menos lo que dio hay la sal a ver preséntala si no más grande hace falta más a ver otro poquito no está bien más amplio más amplio es lo mejor para que déjale acomodo más si no ya ahorita vamos a acomodar ya para que quede listo vamos a poner su sal mientras están remojando estos porque aquí está durísimo ahí está no, no, ya ya nada más nos hace falta el mar las palmas de coco ¿cuántos? ¿ya tenías tiempo diciéndome diciéndome que querías ahí está ¿7 años? 7 años queriendo palmas de coco y ya las y ya las consiguió el hombre ahí está ya cumplió su gusto no, así con el agua se acomoda hay que echarles agua ahorita hay que regarlas ahí está no, eso está bien así sí, así como quedó está bien que palmas de coco de la india de la india dice que no crecen muy grandes cuando ya empiezan a nadar y que pues dan dan bajito pues y al corto tiempo así con las botas sigo no, es para que seamos sí, sí ahorita le me cofetí a la y tienes que pisarle también porque con las piedras y las redes y no es que la bajarle sí, pero ahorita le está bien ahorita que está la tierra suelta es que el agua hace ese trabajo le echas agua y para que se se apelmase toda la tierrita y porque si ahorita la pisas se va el agua no se le va a consumir bien rápido hasta abajo y ahorita se ocupa para que la sal y todo ahí está y miren estamos esperando aquí a que se consuma el agua a que se bloque la tierra porque está durísimo está durísimo el terreno ahorita pues hay que irle calando no estoy aventajando porque se está perdiendo muchísimo tiempo se nos va a llegar la noche aquí el sol ya se está metiendo apenas se cansó el poquito y si no no vamos a hacer nada no vamos a aventajar que ya como vieron ya pusimos esa esta esta ya quedó aquí donde la queríamos donde se ocupaba entonces aquí queremos poner las otras dos pero como está durísimo el terreno pues también no se nos presta mucho ahorita mi papá le va a dar un cáliz ahí con el cavador para ver si con unos piquetillos se afloja un poquito la tierra y le entra más agua pues si es que vaya entrando el agua para que vaya aflojando la tierra no le vais a llegar a los dedos con esos botones que trajiste si no está bien excelente ya yo le saco la tierra con los sacavocados hasta parece que andas en la playa mira te viniste bien equipado así amplio para que para que quepa bien de una de primera remanchamos poquito ya poquito que le que le falte ese ya está que agarre poquito más humedad ese es el más durísimo de todos ya bueno está bien como ves pero ya le había dado varios para allá para que se emparejara más o menos a línea de los otros si se nos va a oscurecer haciéndolos si se nos va a oscurecer haciendo los pozos plantándolos va rápido se pasa rápido la se va rápido el sol ya un ratito mientras le voy dando a este yo creo y ese le ya se le va a haber consumido ya se agarró más ya está más suelto ahorita vamos a ver déjale carlo bueno si sirvió de algo la la remojada este si ocupó unos dos avances más como el que lleva pero este si se acomodó algo con las lojaditas así que le dio a mi papá es que de poquito de de como de poquito para si si está bien no ahorita está bien con eso que le removiste para que se afloje y ahorita yo con los acabocados le termino ahorita que se consuma más no pues que así así no se la acabas necesitas unos cinco minutitos bueno pero es que está flojo lo de bueno es lo que aflojaste no pero si le sirve si le sirve eso para que se consuma más si no está bien bueno bueno mira si quieres echarle agua acá en lo que yo escarbo este ahí está bien ahí viene mi papá con el agua y bueno mis amigos pues este video aquí va a terminar aquí un ratito de lo que anduvimos haciendo el día de hoy fue lo que les quise compartir este la cosa es que vamos a terminar por motivos de que ahorita ya se viene la noche y cada vez más se va a ir poniendo más este oscurito se va perdiendo la luz del día y ya no se va a ver bien no ver buena claridad en el video y pues ni lo van a poder disfrutar verdad entonces pues bueno antes de que eso pase pues vamos a terminar fue un gusto compartirles gracias por estar aquí apoyando con los videos ahí estamos listos para el próximo video saludos